¿Qué tenemos hoy en Gov.co en temas de participación? Bueno, en este momento en el Gov.co tenemos una sección robusta para ejercicios de participación. Ahí tenemos los espacios para que la gente den sus comentarios, sus propuestas, el formulario de preguntas, tenemos sondeos, tenemos muchas opciones para que la gente logre la participación con este sitio específicamente. Perfecto. Tenemos unos lineamientos y nos han llegado inquietudes sobre qué es lo que piden los lineamientos para hacer el proceso de integración a Gov.co. ¿Cómo es el paso? ¿Qué deben hacer las entidades? ¿Qué nos deben hacer llegar? Bueno, nosotros lo que pensamos acá con los diferentes lineamientos y como la estrategia para que le quedara mucho más fácil a las entidades es primero pues unas etapas, unos momentos. Entonces en el primer momento tenemos una ficha donde está como unos temas principales para los ejercicios de participación, donde está el título, el objetivo, donde está como toda la descripción del ejercicio de participación y el equipo de Gov.co lo que va a hacer es aprobar los ejercicios cuando esté completo con una ficha específica. ¿Qué pasa si las entidades no hacen llegar esta ficha que se tienen planteadas en los lineamientos con todos sus campos completos? ¿Puede seguir adelante el ejercicio o no? Sí, la idea es que digamos que la ficha no sea una camisa de fuerza aunque es como un parámetro para que nosotros tengamos unos minutos. Entonces lo que ahí queremos es nosotros brindarles una información muy sencilla, que nosotros podamos revisarla, que podamos hacer una retroalimentación y nosotros podemos decirles si el ejercicio está de manera correcta o no según la metodología del equipo de Urna de Cristal que es el que está realizando esta ficha específica. Listo, perfecto. Ese es el primer momento. ¿Cuáles son los momentos que vienen después? El momento que sigue es el de postulación de ejercicios a través de lo que nosotros tenemos un administrador de contenidos. Ese administrador de contenidos lo que busca es que sea más automático ese tema de la postulación del ejercicio, que tengamos menos revisiones y que sea un poco más sencillo para las entidades. Después de ese momento que nosotros tenemos contemplado, el tercer momento lo que buscamos es que haya como la posibilidad de que las mismas entidades puedan construir el plan de participación, el plan anual de participaciones, que sea más sistematizado, que sea automático, que tenga participación de la ciudadanía y que todo digamos esté muy claro dentro del go.com. Y el último momento lo que nosotros estamos buscando es una integración de las plataformas de participación. Las entidades a nivel nacional y territorial tienen múltiples ofertas de participación, múltiples ofertas con otras plataformas que son muy exitosas, entonces lo que queremos es integrarlas al go.com en el proceso posterior. Claro, súper. También para conservar el tema de ser go.com el único punto de encuentro de la oferta digital en Colombia. Jaime, entonces, las entidades ahora quieren postular su ejercicio de participación a go.com. ¿Qué debe tener ese ejercicio? ¿Cuáles son como los mínimos técnicos que todos deberían hacernos llegar para un ejercicio de participación que salga del go.com? Lo que nosotros planteamos es algo muy sencillo, unos requisitos mínimos. Entonces, lo que nosotros le pedimos a las entidades es que cumplan esos requisitos. Dentro de esos requisitos nosotros lo que buscamos es que los ejercicios contemplen que las opiniones y los comentarios de los ciudadanos por lo menos sean tenidas en corte. O sea, cuando nosotros hablamos de estos espacios de participación, esos comentarios, esas propuestas estén relacionadas con la política, con el programa, con el decreto que se plantea dentro de la campaña, dentro del ejercicio de participación, para que el ciudadano se sienta empoderado y sienta que su participación no consaluda la bandera. El siguiente requisito es que ese ejercicio de participación tenga una capacidad de réplica. O sea, que sea fácil, si se puede decir la palabra, copiar por parte de las otras entidades, repetirlo, o que sea como una especie de ejemplo para que las otras entidades puedan utilizarlo o adaptarlo a los temas de su propia entidad. El tercer requisito es que este tenga un impacto muy alto para los ciudadanos. Nosotros vamos a ser como muy juiciosos y vamos a pedirles a las entidades que el impacto sea muy importante, que el ejercicio sea muy importante para la decisión en política pública, para que la toma de decisiones sea muy clara y entonces tiene que generar un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Y el último, y eso también lo tenemos contemplado en la sección de participación del GOF.co, es que los resultados, nosotros ahí lo que proponemos también es que en el ejercicio haya unos resultados, eso está en esa sección, pero que esos resultados también se difundan por otros canales, que estén por redes sociales, en otros sitios web de las entidades, o en otros medios o en otros canales de las entidades, para que más gente conozca esos resultados y vean que estos espacios de participación sí funcionan. Vale, muchas gracias Jaime. También una pregunta que nos han hecho mucho, ¿qué entidades pueden en este momento postular un ejercicio de participación a GOF.co, obviamente cumpliendo estos cuatro mínimos que nos acabas de explicar? Dentro de los alineamientos, pues en este momento están las entidades del nivel ejecutivo central, de orden nacional, entonces lo que nosotros queremos es que ahorita se concentren dentro de los alineamientos, todo lo que es ministerios, sus sectores, adscritas y vinculadas, y más adelante lo que buscamos es que estén otras entidades del orden territorial, como municipios, departamentos, etc. Pero en este momento tenemos solo ejecutivo de los orden nacionales. Listo, ¿y quién evalúa esas postulaciones que lleguen al equipo de GOF.co? En este momento, pues digamos, el equipo de GOF.co tiene al equipo de Urna de Cristal a disposición para calificar, si se puede decir, o para seleccionar estos requisitos mismos que hablamos anteriormente. Nosotros desde el equipo tenemos la metodología de Urna de Cristal, que ya digamos está aprobada a lo largo de los últimos años. Obviamente el tema de participación también tiene múltiples metodologías, tiene otros estilos también de participación y va a estar también contemplado según los requisitos y según las fichas que tenemos para esta primera fase de los alineamientos. Perfecto, ¿y durante este proceso las entidades van a tener algún acompañamiento o alguna asesoría para la construcción de su ejercicio, de su trabajo? Sí, dentro de digamos de los alineamientos y toda la metodología que nosotros tenemos contemplado, está pensada la asesoría por parte del equipo de Urna de Cristal en todas las etapas, desde la etapa de formulación, desde la parte también ya de selección del ejercicio de participación y en el proceso posterior de entrega, resultados siempre van a tener un acompañamiento al equipo de Urna de Cristal, asesoría, retroalimentación y evaluación final. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias. Esto es todo por ahora para el componente de participación. Los invitamos a que consulten nuestra sección www.gop.co.mas !biblioteca Allí encontrarán las preguntas frecuentes que se han hecho en torno a los temas de participación, pero también a todos los otros componentes de GopGop. Muchas gracias.